¡Suscríbete! Y le gritaran... Olivia... Fue un accidente. Estas gracias se llevaron a la tumba sin dejar una copia para el mundo. Sí, es una cibara, en realidad. Bueno, escapaste. Bueno, igual me podría haber preguntado. La gente cambia. ¿No lo usas majos? Tenemos miles. Es de una obra de teatro. ¿Una obra de teatro? Sí, actúo. Si usted hubiera sido él y él hubiera sido usted, usted habría sido él, habría hecho como él. ¿Ustedes vieron un tipo que estaba sentado ahí a la derecha? Y la madre dijo, comprometete. Cómo me amas con fervor, con lágrimas abundantes, con ruinos retumbantes. Vino el padre, sudado de la faz. ¿Mariel? No. 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 No.